Hola, ¿cómo están? Soy Philip y hoy estoy haciendo un video especial porque he estado probando en los últimos días el Galaxy S6 Edge y de hecho la cámara me gusta, la pantalla me gusta un montón, pero el tema es que la batería, dice Samsung, que cargándolo solo 10 minutos con el cargador oficial de hecho ese es el cargador oficial que dice Adaptive Fast Charging, que atrás en los puntos no es nada especial en teoría solo es un cargador que a 5 voltios carga 2.0 amperios, entonces lo que vamos a hacer ahora es Samsung dice que cargándolo por 10 minutos debería darte varias horas para ver videos y jugar juegos entonces lo que vamos a hacer es poner eso a prueba, entonces lo que vamos a hacer ahorita es cargarlo a la corriente que está directo a la corriente de la pared, no hay un cargador externo, voy a usar el mismo cargador voy a conectar en el cargador, ahí vamos, y el cable, este cable y por aquí vean que estoy diciendo lo que estoy diciendo es cierto y como vean, el tema de la batería, si lo voy a prender acá, vamos a chucarlo, si no creen que lo prenda ahí estoy tratando de prenderlo y el teléfono está totalmente muerto y de hecho no hay forma de retirar la batería porque esta vez el Galaxy C6 no se le puede quitar la batería, entonces lo que voy a hacer es tomar el tiempo apenas lo conecte, apenas lo conecte lo que voy a hacer es empezar el tiempo y a los 10 minutos voy a desconectarlo y ver cuánto ha cargado el teléfono para ver qué tan cierto o cuánto es que carga la batería y si es cierto eso que dice que puedes cargarlo 10 minutos y tener hasta 4 horas de uso entonces vamos a ver en 3, 2, 1 y enchufo y pongo start como ven el tiempo está corriendo y el teléfono ahora está cargando y básicamente voy a esperar, vamos a esperar unos 10 minutos me voy a ir a jugar algo en los videojuegos y luego regreso en un toque mientras los dejo con esta entretenida música hasta que pasen los 10 minutos ¡Suscríbete al canal! entonces como ven acaban de pasar los 10 minutos y ahorita voy a desconectar el teléfono para que vean y como increíble, o sea, logran o no, 18% en 10 minutos exactos el teléfono ha cargado 18% entonces ahora lo que vamos a hacer es cargarlo y ahora como ven el teléfono sí prende 18% en 10 minutos es bastante sorprendente entonces vamos a ver qué nos dice lo interesante también es que recordar es que el Galaxy S4 y el S5 tiene el modo super ahorro que incluso te deshabilita un montón de cosas entonces como ven ahorita, ahí ven en la parte superior tengo 18% de batería y ahí todas mis aplicaciones están corriendo y el teléfono está corriendo bastante bien entonces no creo que voy a tener tiempo para mostrarles qué cosas se puede hacer pero han visto, como han visto, en sólo 10 minutos puedo tener 18% de batería lo cual me debería bastar aunque sea un buen tiempo pero el tiempo completo de cuánto me dura ahorita ahorita voy a tomar un tiempo que son... desde ahora voy a empezar a jugar juegos y ver videos ver cuánto me demora esta carga rápida de 10 minutos pero lo que sí les debo decir, les adelanto cuando el teléfono se me ha... la batería se me ha acabado por completo o si ha estado en un por ciento dejándolo cargando en sólo una hora y media aproximadamente el teléfono me dijo que estaba 100% cargado entonces de hecho es una de las baterías que más rápido carga en el mercado sin embargo también en mis pruebas tampoco es que me dure todo el día a veces tengo que cargarlo de vez en cuando y jugando juegos la batería se me va relativamente rápido sin embargo esto de la batería que carga súper rápido es un bonus y estén atentos para la reseña completa en la cual les voy a dar el resultado de qué tanto me dura esta carga de 10 minutos la cual como ven me ha dado 18% de batería pero bueno ahorita en lo poco que he utilizado ya me quedan 16 anyways así funcionan los teléfonos y eso fue un vistazo rápido a qué tan rápido carga el Samsung Galaxy S6 Edge con el cargador oficial y como ven 18% en 10 minutos no está nada mal entonces acuérdense de suscribirse dejen los comentarios y nos vemos la próxima chau